¿Cómo le va? Bueno, el nombre es Axon, el nombre que hemos adoptado con los colegas que estamos trabajando. Axon tiene que ver con la conducción de un impulso nervioso, de la neurona, tiene que ver un poco con el cerebro. Axon está formado por tres áreas, por el área de kinesiología y fisioterapia, por actividades acuáticas y entrenamiento deportivo. Cada área tiene sus prestaciones o sus actividades. En el área de rehabilitación, por ejemplo, de kinesiología, está la rehabilitación cardiovascular, la kinesiología deportiva, actividad física terapéutica, activación neuromuscular. En el tema de la pileta, en el área de actividades acuáticas, todo lo referente al entrenamiento y al aprendizaje de estilos, y a la gimnasia acuática, la rehabilitación acuática. En el área de entrenamiento deportivo se van a diseñar programas de entrenamiento orientados a cada deporte, a lo que cada uno esté realizando. Hay trabajos y actividades grupales, acondicionamiento físico, entrenamiento personalizado. Vamos a utilizar todas las mitologías actuales de entrenamiento para combinarlas en un plan de ejercicio para la gente. ¿A partir de mañana va a estar habilitado? Nosotros hacemos la apertura mañana a las 21.30 horas, es la inauguración, y bueno, a partir de la semana que viene ya se inician las actividades. ¿Hay inscriptos antes de largar? No, 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 porque no hicimos ni quisimos hacer, todavía tampoco dimos los valores de las cuotas que la gente pregunta, así que a partir de la semana que viene van a aparecer todos. Va a haber, o sea, un lugar a estar habilitado. Lo importante es que conozcan el lugar primero. Sí, pero de todas maneras, uno a partir de conocimiento, de visitar el determinado lugar, bueno, preguntar a precios, días. Exacto, ya a partir de la semana que viene empieza a ser la parte más institucional y más administrativa, si se quiere, y bueno, con el inicio de la actividad también. Ya cobró forma todo esto, ¿no? Ya, ya, mañana van a ser un nuevo hijo acá en Enfune. Sí, sí, ha mejorado y... ¿Esta es una sociedad a la que se ha conformado? Se ha conformado una sociedad, los socios, colegas son César Arroyo, Luis Heredia y bueno, y yo soy Luis Avala. ¿Y usted es conocedor de este tema? Porque ya tenía, había explotado un rubro de esta característica. Sí, sí, yo vengo con 25 años de experiencia en el rubro, yo soy profesor de educación física y quinesiólogo y siempre tuve la combinación de, la unión que me tiene a mí entre las dos carreras es el movimiento, así que... A ver, si bien no podemos mostrar algunas imágenes de esto, cuéntenos con qué se va a encontrar la gente, con aparatología, con la pileta, se ha hecho una buena inversión, ¿no? Hay una inversión importante y en esto quiero destacar a la Comisión de la Sociedad Española que hizo también un esfuerzo importante para poner en condiciones el predio, la pileta, las instalaciones eléctricas, el gas y lo demás. Nosotros también hicimos nuestra parte, en el área, hay un sector de kinesiología con tres gabinetes, con toda la aparatología de última generación. En el gimnasio están equipamientos también de buena tecnología, digamos, equipamientos de buena calidad, también hay un sector de gabinetes en el gimnasio. Y la pileta, bueno, está restaurada con todas las características que siempre lo tuvo, simplemente que se ha hecho una restauración en baños, en pintura, esas cosas. Pero bueno, no le puedo pedir que filme porque la idea era darle una sorpresa a la gente. Una sorpresa, sí. Así que, pero bueno, a partir de mañana... A veces no todo el mundo puede acceder a este lugar, por esa razón nosotros a veces metemos las narices donde a veces no nos lo permite. Y una partecita, bueno, lo puede hacer, pero digamos que queremos que de alguna manera sea una sorpresa para la gente. Una linda sorpresa. Desde ya es una sorpresa, le digo, porque la gente está preguntando. Bueno, bueno, me alegro mucho y ojalá que después todos puedan pasar a conocerlo. Muchas gracias. Por favor.